qué tal riders bienvenidos a un nuevo vídeo del canal estamos aquí en el bello desierto de los leones estamos bajando acá por rico suave y pues bueno siguiendo con la línea de las conexiones divertidas lo que hablamos el vídeo pasado se me ocurrió mostrarles una conexión también muy divertida vamos a conectar el día de hoy esperanza con alb que me parece también muy muy divertida ahorita vamos a ver cómo la vamos a conectar así que vámonos ah ¡Suscríbete! ¡Híjole! ¡Ah, me falta un poquito! ¡Venga! ¡Suscríbete! Y bueno Vamos a ver aquí Ya está muy pronta la conexión Después de los saltitos Para que Les muestre Por dónde bajar Venga Ya pasando los dos saltitos Estamos cerca de la entrada O la de desviación, más bien Vamos a llegar a Este como lo de De piedras Y Aquí le vamos a dar Hacia abajo Aquí hay un pequeño sendero A la derecha Y aquí viene el descolgón Y salimos aquí A la entrada de ALB Aquí hay un desviación ¡Suscríbete! 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 ¡Híjole ahí! ¡Frener demasiado! conexiones divertidas que no y bueno ya seguimos hasta acá abajo pues como vieron esperanza prácticamente tres cuartos de esperanza izquierda nos desviamos y todo alb que tal espero les haya gustado nos vemos en el próximo vídeo y pues buenas rodadas